Bien, ya nos encontramos en vivo. Buenas noches con todos los usuarios. Bueno, en esta oportunidad estoy en compañía de la psicóloga Yasmín y la psicóloga Beatriz para el tema de psicología del aprendizaje, ¿no? Que hemos titulado paso a paso vamos aprendiendo. Como todos los viernes se dictan esta clase de conversatorios de parte del Centro Bien Ser, ¿no? Con una información nueva en cada semana. Bien, vamos a ver primero una breve introducción sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Bueno, el aprendizaje es clave en el desarrollo de las personas. Si se comparan los comportamientos simples y naturales de un niño, con los complicados comportamientos de un adulto, se pueden observar cómo los sentimientos, habilidades y pensamientos son diferentes y es precisamente el aprendizaje, el elemento que marca la diferencia y la psicología del aprendizaje la que analiza ese proceso. Bien, psicólogas, justo vamos a ver este tema, ¿no? Es un poquito, una breve introducción para abrir. Este, y bien, comenzamos. Ahora vamos a ver lo que es el aprendizaje en sí. Psicólogas, ¿ustedes conocen? Bueno, o cómo definen, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, en mi caso estoy completamente de acuerdo con la definición que tú tienes y que presentas como bien se ve en la PPT, que es un proceso mediante el cual el humano modifica y adquiere habilidades, ¿no? Cabe resaltar que este es un proceso que se da desde que la persona nace y se va desarrollando. Mientras se va desarrollando, va adquiriendo habilidades más complejas, quizás también conocimientos, ¿no? A través de la educación. Y es un proceso que está en continuo desarrollo y nunca termina. Y también es fundamental, especialmente cuando se refiere a la adquisición, quizás de habilidades que le van a servir para la vida o incluso valores. Así es, exacto, psicóloga, este, Denise, ¿no? Es una de las funciones mentales más importantes, agregando, ¿no? Que del ser humano, ¿no? Y, pues, en la actualidad también se aplica en muchos sistemas artificiales también, ¿no? Pero vamos a ver más a fondo. Este es un pequeño concepto del aprendizaje y vamos a ver ahora en sí qué estudia o qué es la psicología del aprendizaje. Bien. Bueno, como bien acá menciona, ¿no? La psicología del aprendizaje es una de las tantas ramas de la psicología que estudia, pues, el proceso de aprendizaje del ser humano, ¿no? De la persona del individuo, donde se visualizan cambios conductuales de carácter transitorio o permanente. A su vez, se enfoca en el proceso continuo por el cual el sujeto adquiere nuevos conocimientos. Su estudio ha permitido aclarar algunos de los procesos fundamentales involucrados en el aprendizaje como el proceso completo. Es la aplicación del método científico al estudio de comportamientos de los individuos y grupos sociales en los ambientes educativos, ¿no? Ahora vamos a ver también cuál es su objetivo principal, ¿no? De la psicología del aprendizaje. Bien. Dentro del subjetivo está descubrir las leyes y causas que rigen la conducta de los individuos en torno al proceso de tanto de enseñanza como aprendizaje, ¿no? Concibe el acto de aprender desde una perspectiva integradora que implica modificar el sistema cognitivo a través de cambios conductuales generalmente permanentes y que ocurren como resultado de la práctica en la adquisición de conceptos, ¿no? Ahora, bien, vamos a pasar con la psicóloga Beatriz para que ella nos pueda hablar un poco más sobre la importancia de la psicología del aprendizaje. Gracias, psicóloga, ¿no, Andrea? Buenas noches con todo, ¿no? En este momento vamos a explicar acerca de la importancia, ¿no? Podemos observar que el aprendizaje es muy fundamental en la educación, ¿no? Ya que esto va a empezar cuando los pequeños, ¿no? Empiezan a ir al colegio, a los nidos, más que todo a los jardines, los profesores se tienen que dar cuenta de ello, ¿no? Asimismo, los profesionales de la enseñanza siempre deben considerar aspectos, ¿no? Como la motivación, los intereses, también las expectativas, ¿no? Y necesidades que tienen estos estudiantes, ¿no? Asimismo, de ellos por parte también de los profesorados, ¿no? Así continuando, vamos. A poder ver las diferencias también entre dificultades y trastorno del aprendizaje, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, que las dificultades del aprendizaje son usualmente detectadas en la escuela, ¿no? Al estudiante, ya que no va a alcanzar un nivel esperado para su rango de edad, ¿no? Puede ser un pequeño, por ejemplo, de cinco años y que se tratan de tener una dificultad en agarrar el lápiz o puede tener un año de siete años, tiene dificultad de agarrarse el lápiz también, de escribir o quizás de repente el tipo de letra, ¿no? La modificación, quizás de repente como ya uno lleva un cuaderno tipo triple reglón a esa edad, va a haber dificultades también en esa parte, ¿no? También se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Ya sea por la baja motivación para poder estudiar o la poca memorización que van a tener, una concentración limitada. Asimismo, también la incapacidad para resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los trastornos de aprendizaje que hace referencia a un disfuncionamiento neurológico que interfiere con una o varias funciones de neuropsicológico que interfiere, ¿no? Y va a perturbar la capacidad del cerebro para la adquisición de la comprensión, la utilización de la acumulación y la recuperación de la información, ya sea verbal y no verbal, ¿no? Los problemas de tensión pueden afectar también tanto, ¿no? Las funciones específicas, tal vez como el lenguaje, la memoria, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por eso mismo que estos pequeños van a tener esos problemas de aprendizaje, ¿no? Continuamos. Vamos a poder observar acá varios tipos de trastornos de aprendizaje, lo más común es que podemos observar, ¿no? Doy paso a la psicóloga Yasmín que nos pueda mencionar un poquito más de este tema. Muchas gracias, psicóloga Beatriz. Muy bien, ante todo, muy buenas noches. Ya aclarada la diferencia entre problemas de aprendizaje y lo que es un trastorno en sí, vamos a explicar de forma muy breve y concisa los trastornos de aprendizaje más comunes, ¿bien? Cabe resaltar que los trastornos de aprendizaje se caracterizan por ser específicos. Lo que les vamos a brindar en este momento son la explicación de estos, pero de forma resumida. Bien, para comenzar, quizá el más conocido, la dislexia. ¿Qué implica la dislexia? La dislexia se caracteriza por la dificultad de la persona al momento de leer. Esto implica que va a tener problemas en la velocidad y fluidez de la lectura y, asimismo, en la comprensión lectora. Esto quiere decir que cuando él lea, no va a lograr analizar de forma concreta todo el contenido y se van a presentar dificultades. Y, por otro lado, las características más comunes y resaltantes que presenta la dislexia es la lectura de palabras de forma imprecisa o lenta. Y muchas veces el estudiante o la persona va a requerir un esfuerzo extra a los demás al momento de leer. Por ejemplo, su lectura va a ser vacilante, también va a tener errores de precisión. Incluso, algunas veces, los estudiantes intentan adivinar las palabras y también va a tener problemas para recordar la secuencia de las cosas. También otra característica que presentan es la dificultad para comprender el significado de lo que leen, puesto que el niño presenta problemas para asociar una letra a un sonido. Por ejemplo, si yo les escribo ahorita la palabra, ustedes saben con qué sonido asociarlo. Sin embargo, los niños con dislexia van a tener problemas en esto. Y luego, bueno, para esto me gustaría el apoyo de mis acompañantes, ¿no? Acá menciona que hay problemas de sustituciones, omisiones, adición de letras y letras en espejo. Yo sé que mis compañeras han trabajado quizás algunos casitos referentes a estos. Entonces, me gustaría que me den un ejemplo de sustituciones. Quizás por ahí lo sepan. Claro, colega. En el caso de las sustituciones, bueno, ellos cambian de repente una letra por otra, ¿no? Por eso el nombre de sustituciones. Por ejemplo, mariposa, maiposa, o no se entiende, no sé, es una letra que es cambiada. Correcto. También puede ser camilla por caía. Muy bien, compañera Andrea. Así es, también quisiera aportar también un poquito, un poquito más de detalle. Claro, claro. ¿No? Algunos niños también podemos, por ejemplo, decir, o mencionan un casa, ¿no? Y algunos también pueden decir casos, ¿no? En ese lapso también puede haber una confusión, ¿no? También la palabra quizás de repente lobo, ¿no? Le pueden interpretar como lopo, ¿no? Tienen esos problemitas más o menos ahí para diferenciar. Correcto. A ver, en este caso en omisiones, ¿qué problemas podemos ver? Bueno, en este caso se omite alguna palabra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de decir mapa, dicen map, ¿no? O árbol y se comen una letra, ¿no? Así como se le dice, ¿no? Socialmente, ¿te has comido una letra cuando dicen? Pero en este caso de la dislexia sucede, pues, no repetidas veces. Asimismo, ¿no? También podemos mencionar también, ¿no? Por ejemplo, mencionando los animales también, quizás de repente podemos decir un elefante, ¿no? Y decimos, por ejemplo, los niños que tienen este problemita tienen que decir, por ejemplo, pueden mencionar, ¿no? Elete, ¿no? Pero tienen esa, ellos conocen, ¿no? Que quieren decir elefante, pero no pueden, como dicen, ¿no? Decirlo. Correcto, correcto. Ahora en adición. Ah, es cuando le agregan una letra más a la palabra que van a mencionar, ¿no? Se le suma una letra. Muy bien, muchas gracias por sus ejemplos, compañeras, bastante, de verdad, bastante precisos. Y acá vemos un caso curioso. No sé si ustedes han presenciado en la escritura de los niños las famosas letras en espejo. Ah, sí, claro, este, cuando uno se confunde, ¿no? La B por la D, también, este, se puede dar la letra E como un 3, ¿no? Lo escriben. También la P por la Q. Se caracteriza más que nada, queridos oyentes, por el escribir al revés, por decirlo de alguna forma más simplificada. Bien, ya continuando, otras de las dificultades que también presentan los niños con dislexia es la dificultad para ver o escuchar similitudes y diferencias entre las palabras. Es por esto que llegan a confundirlas de forma muy frecuente. Y ya como adición, cabe recalcar que la dislexia muchas veces se va asociada a la disgrafia y la discalculia, que son también trastornos que vamos a explicar. Y por eso también en algunas ocasiones puede haber dificultades para la expresión escrita. Bien, asimismo, quizás ustedes pensarán que quizás mi hijo tiene estos problemas, ¿no? Y cómo saber si es un trastorno o no. Ya mencionamos que lo más adecuado es que recubra un especialista. Pero normalmente estos problemas se logran observar cuando el estudiante ya está por culminar la educación primaria, como a los 6 o 7 años, iniciando lo que es secundaria en sí. Y bueno, como las exigencias son mayores, el alumno obviamente va a presentar más dificultades y los problemas van a ser más notorios. A continuación, tenemos un videíto de un niño que nos deja un bonito mensaje y que padece también dislexia. Y ahí podemos quizás observar unas cuantas características mencionadas. Y ahora, quiero pedir un favor. Necesitamos que la dislexia se vea, se conozca y se trate cuanto antes mejor para que los niños y niñas no sufran y les gusten el colegio tanto como ahora me gusta a mí. Un 10% de la población tiene la iglesia y solo un tercio recibe el apoyo que necesita por lo que muchos abandonan. Abandonan sus estudios porque creen que se abandonan sus estudios. Bien, ahí hemos podido presentar algunas de las características. Por ejemplo, la lectora vacilante. También algunos errores de precisión y quizás también por ahí ha adivinado algunas palabras. Bien, pasemos al siguiente trastorno, por favor. Bien, acá tenemos la disgrafía. La disgrafía se caracteriza por la dificultad que va a presentar la persona en la escritura. Las características de este trastorno es la ortografía y gramática deficiente. También los distintos tipos de tamaños y posición en palabras y letras. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de evaluar un niño que presente esta característica. Quizás por ahí. Sí, psicóloga Yasmín, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas dentro de estas características que se presentan en los niños con disgrafía. Y es cierto, la letra la hace muy grande o muy inclinada. Se presentan estos problemas. Muy bien. Bien, asimismo también, gracias compañera Andrea, presentan dificultad para organizar la información al momento de escribirla. Y dentro también de las características existen, digamos, signos secundarios, los cuales son la falta de control en la presión del lápiz, también se ve el soporte incorrecto del lápiz muchas veces en estos niños, y una postura incorrecta, que son, digamos, las conductas más notorias. También tenemos un videíto referente a esto para que entiendan a lo que me refiero. Muy bien. Por ejemplo, ahí podemos ver la posición incorrecta del lápiz, ¿no? Y también el cómo escribe. Podemos denotar que las letras están bastante separadas y quizás son imprecisas. Esta es la característica de los niños o estudiantes que presentan disgrafia. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente trastorno. Así es, psicóloga Yasmin. Pues vamos a ver lo que es ahora el trastorno de la disfasia, ¿no? Este trastorno más que nada se da en la adquisición del lenguaje, ¿no? Que se manifiesta en una alteración en la expresión y comprensión de este mismo. Los niños con disfasia presentan déficit en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como también el expresivo. Y pues dentro de este trastorno hay también otros tipos, ¿no? Disfasia motriz, que tiene que ver con que las personas que la padecen muestran un buen nivel de comprensión, pero al mismo tiempo presentan una dificultad para poder imitar los sonidos de fonemas y palabras. Y poseen un lenguaje espontáneo pobre y también escaso. El siguiente tipo es la disfasia sensorial, ¿no? En este tipo de disfasia se caracteriza por la presencia de dificultades en la asociación verbal, en la interpretación del lenguaje ambiental, ¿no? Como por ejemplo dificultad para interpretar las sensaciones que nos dan, por ejemplo, los colores claros dentro de una habitación. Y en la evocación verbal de objetos también se da esto, nuestra dificultad, para reconocer el nombre de dichos objetos. Como por ejemplo cuando se dice, lo tenía en la punta de la lengua, ¿no? Nos referimos a que nos ha resultado difícil recordar el nombre de un objeto determinado, ¿no? Y, pues por último, la disfasia mixta. Esta disfasia se refiere al conjunto de síntomas motores y tanto sensoriales también que se muestran afectados, ¿no? Es decir, incluye las dificultades de los dos tipos de disfasias anteriores, ¿no? Por eso se conoce como disfasia mixta. Bien, ahora vamos a ver algunos de los síntomas o características que se presentan en este trastorno. Dentro de ellos, pues está la escasa expresión y cuando se produce suele ser pobre y sin sentido. Tiene una expresión telegráfica, oraciones simples, sin orden gramatical. También no existe una estructuración sintáctica en sus oraciones, por lo que sus frases son incomprensibles. También presentan problemas dentro de la escritura, ¿no? Al momento de escribir. Y también reaccionan mejor a los apoyos físicos como los gestos, no tanto verbal. Y dentro de estos síntomas también me gustaría preguntar a mis colegas si de repente ellas también recuerdan o identifican alguno de otros síntomas que no se encuentren dentro de este listado. Así es, colega, ¿no? También podemos mencionar, ¿no? Que tienen dificultades para la comprensión del lenguaje, ¿no? Asimismo también estos estudiantes no entienden las palabras abstractas y temporales, ¿no? Y también podemos mencionar también que presentan dificultad para repetir y recordar enunciados largos, ¿no? También, ¿no? Así es. A mí me gustaría añadir, compañeras, que también tienen un vocabulario bastante reducido. Suelen utilizar palabras repetidas con frecuencia. Sabemos que uno de los puntos de la educación es ampliar el vocabulario, no de los niños. Sin embargo, estos tienen, digamos, solo el vocabulario básico y es lo que continuamente emplean. Así es, colegas. Exacto, ¿no? Estos son otros síntomas que pueden agregar dentro de la disfasia. Y ahora vamos a ver lo que es la dispraxia, ¿no? Dentro de este trastorno, bueno, etimológicamente, dis, bueno, se refiere a dificultad o anomalía. Y praxis significa la práctica, ¿no? Es decir, hace referencia a la dificultad para realizar ciertas tareas, ¿no? Este trastorno, más que nada del desarrollo, de la coordinación, es uno de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Dentro de los niños. Es una alteración psicomotriz poco conocida que ocasiona cierta torpeza, ¿no? Lentitud y dificultad para realizar movimientos coordinados que requieren la participación de diversos grupos musculares, ¿no? Como al momento de escribir, utilizamos los músculos de la mano, atarse los zapatos de igual manera, montar en bicicleta o articular tanto el lenguaje, ¿no? Por este motivo, a la disfraxia también se le conoce como el síndrome del niño torpe o trastorno del desarrollo de la coordinación motora. Dentro de esta también hay tipos de disfraxia. Entonces, uno de ellos es el disfraxia ideomotora, ¿no? Que es la dificultad entre la secuencia de pensar y realizar una tarea sencilla. El niño presenta dificultades en realizar tareas que implican un solo paso, ¿no? Solo uno. Por ejemplo, peinarse, ¿no? Es una sola actividad. En el caso de la disfraxia ideatoria, es la dificultad en la cadena de secuencias simples que da lugar a un acto final más complejo, ¿no? Por ejemplo, hacer una trenza. Tenemos que usar ambas manos para hacer el cruce de las trenzas. Abrir una cerradura. Tenemos que meter la llave, girar, ¿no? Hacer fuerza de repente. O atarse los cordones de los zapatos, ¿no? Meter un cordón por el otro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es una actividad más compleja para los niños ya que tiene un proceso. Y por eso es en este tipo, ¿no? Se encuentra dentro de este tipo. Luego, en el siguiente tipo de disfraxia está el oromotora, que están afectados los músculos fonatorios, ocasionando problemas de pronunciación de palabras o las sílabas, dando problemas en el habla. Y por último, la disfraxia constructiva, que es más que nada la dificultad en la comprensión de las relaciones espaciales entre los objetos. Afecta la capacidad para entender y aplicar las relaciones espaciales, como por ejemplo, meter un objeto pequeño dentro de uno más grande. Ahora vamos a ver las características de la disfraxia, ¿no? Que se presenta en los niños. Bien, cabe resaltar que estas características son generales, ¿no? Y dependen mucho de un niño a otro. No se dan todos en todos los niños, ¿no? Dependiendo el caso. Bien, dentro de estas características están las dificultades en la escritura, el agarre del lápiz, el espaciado que se da al momento de pasar de una palabra a otra, la formación de las letras. También, dentro de otras características, la dificultad en la planificación motora. Es decir, tiene una dificultad para planificar y ejecutar movimientos no automáticos. Y luego, puede presentar dificultades en el habla también. No controla totalmente los movimientos de la boca o de la lengua. Y la lentitud en el aprendizaje de algunas habilidades, principalmente las que implican planificación motora en general. Bien, acá me gustaría también consultar nuevamente a mis colegas, ¿qué otras características recuerdan sobre la disfraxia? Bueno, a mí me gustaría resaltar un punto que tú mencionaste y es muy importante, que es los juegos. Es una actividad bastante fundamental durante la niñez. Cabe resaltar que ahí hay características más específicas, por decirlo de alguna forma, que son como, por ejemplo, las actividades que requieren coordinación ojo y mano. También, la dificultad que presentan, no todos los niños, por supuesto, al realizar movimientos como correr o saltar. Y muchas veces se tropiezan con objetos, incluso con personas, lo cual dificulta, digamos, el juego en sí. Así es, colega Yasmín. Así es también, ¿no? Sí, en sí mismo también quisiera añadir, ¿no? Como mencionaste también, ¿no? Van a tener problemas también en el habla, ¿no? También, por ejemplo, van a presentar también en la planificación de las palabras, ¿no? Pudiendo llegar también a decir telopa, ¿no? En vez de decir, queriendo decir, ¿no? La palabra pelota, ¿no? Así mismo también va a haber una conciencia, por ejemplo, corporal pobre, ¿no? Ya que va a tener problemas en los movimientos, ¿no? Mencionado también eso. Exacto. Perfecto, colegas. Así es, ¿no? Estas son las características que podemos encontrar dentro de la disfraxia. Ahora vamos a pasar al siguiente trastorno que nos va a mencionar la colega Beatriz. Así es, coleguita, ¿no? Mencionando también, siguiendo con esos tiempos, ¿no? Vamos a mencionar la disortografía, ¿no? Ya que vamos a ver que es un trastorno de la capacidad de escritura, ¿no? Que se manifieste en los niños como una dificultad para transcribir las palabras de forma correcta y seguir las normas ortográficas. Por lo tanto, van a presentar también dificultades tanto para asociar los sonidos y las grafías como para integrar la dicha normativa, ¿no? También, por ejemplo, vamos, estos estudiantes van a tener problemas para leer, escribir, ¿no? Así mismo también para deletrear, hasta incluso para hablar también, ¿no? Mencionando, ¿no? También, como dice, estos niños van a presentar un grado de intensidad que puede variar. También, ¿no? Si se trata a tiempo, ¿no? Se van a obtener buenos resultados, ¿no? Porque quizás de repente los padres no se den cuenta a tiempo van a tener un poquito más, ¿no? O tratamiento para que estén al tanto con los pequeños, así mismo también con ellos, ¿no? Vamos a mencionar algunas características también, ¿no? Estos pequeños, por ejemplo, van a tener unas dificultades, ¿no? Podemos mencionar ahí, ver, una dificultad para organizar, ¿no? Las letras dentro de una palabra o frase. También una escritura temblorosa, ¿no? Podemos observar también en los niños de primaria, más que todo, a veces que uno se puede decir, ¿no? Que está en primero, ¿no? Pero este problema va a seguir, ya no sea en primero, en segundo, tercero. A veces vemos niños que están en quinto grado y tienen este problema de la escritura, ¿no? Que todavía se salen de sus ramas, por ejemplo, de las líneas, ¿no? Lo escriben grande, pequeñito, o quizás de repente como la letra volando, se podría decir, ¿no? Así mismo también las faltas de ortografías. Entonces, podemos ver, ¿no? Que hay niños que ya tienen, están en sexto grado, ¿no? Ya por más que uno sepa, quizás de repente no lo colocan las tildes, o quizás de repente en palabras mínimas, ¿no? Como mamá o papá, cosas sencillitas que no lo pueden colocar las tildes, ¿no? O quizás de repente también letras demasiado grandes, ¿no? Como mencionamos, y también van a tener dificultades para mantenerse en el mismo reglón, ¿no? Lo mencionado, así mismo, ¿no? También van a tener problemas con los juegos, las actividades que también, que requieren coordinación del ojo y la mano, ¿no? Como para escribir también. También, así mismo también la dificultad de planificación, ¿no? De las palabras. Pasamos al siguiente trastorno que vamos a ver, la discalculia. Se va a caracterizar por una dificultad en el lenguaje escrito, ¿no? En relación con los números y el cálculo, ¿no? Vamos a ver a los pequeños aquí en este trastorno, ¿no? Que van a tener, dicen, ¿no? Que afecte el aprendizaje de los conocimientos aritmáticos básicos. Ya sea con la suma, resta, la multiplicación. Quizás de repente con los niños ya que están en tercero, cuarto, ¿no? Que están ingresando ya tipo secundaria, van a todavía, ¿no? Tener ese problemita. Podemos mencionar también que en estos pequeños a veces los niños se confunden también en escribir el número 3. Lo escriben al revés, ¿no? O el número 5. También así mismo el número 6, ¿no? Lo escriben al revés. Que en vez de escribirle correctamente lo hacen al revés el número. Quizás de repente en los niños de primaria, ¿no? Podemos observar esos errores quizás, ¿no? Pero también a lo largo que el niño va creciendo, va avanzando ya. Siempre corregirle, ¿no? Porque si no corregimos a tiempo, este problema va a seguir, va a seguir hasta que no va a tener esa dificultad. También podemos observar algunas características. Problemas, dice también, en memorizar resultados de la multiplicación, ¿no? Ahora ya se están implementando, por ejemplo, las multiplicaciones a partir ya de segundo grado, ¿no? Con multiplicaciones pequeñas, del 2, de la tabla de multiplicar del 2, del 3, ¿no? Para que así puedan ellos estar captando esa información. Tener esa, recibir esa información para que cuando ellos van avanzando no tengan esa dificultad de poder memorizar estas multiplicaciones. También van a tener problemas en la serieación numérica, ¿no? Va a ser fácilmente a veces, los niños, siempre las profesoras van a decirle, ¿no? Numeración, por ejemplo, si a veces un número va a avanzar de 1 en 1, o de 2 en 2, la suma, o quizás de repente el menos 3, ¿no? Va a ser una serie, un tipo de series que ellos van a tener esa dificultad también. Bien, así mismo van a también cometer errores en los resultados de la resta, ¿no? Van a tener esas dificultades, van a restar de repente otro tipo de resta, otro tipo de resultado, no van a obtener. Así mismo también falla en la identificación de los números, ¿no? Como mencionamos, los números que escriben al revés. Entonces, y quizás de repente se pueden equivocar como una o dos veces, ¿no? Pero ya con el tiempo que estamos escribiendo, ¿no? Siempre corregir, porque a veces si dejamos pasar, eso va a ser los problemas a largo plazo ya. Es un tratamiento va a ser más constante, tiene que ver, ¿no? También vamos a observar en estos pequeños que va a haber, nos van a tener dominios, por ejemplo, como la clasificación, la medición, ¿no? Las secuencias. También, por ejemplo, van a presentar las dificultades, por ejemplo, para organizar en columnas, en filas, ¿no? Quizás de repente podemos observar que al comienzo es constante, ¿no? De aprendizaje, que les puede de repente marear, pero ya a lo largo que ellos van avanzando también en la escuela, ¿no? Les va enseñando la maestra ahí, ¿no? Recalcando para aquellos que puedan captar. Así mismo también vamos a observar que algunos famosos pueden tener esos trastornos. Muy bien, gracias compañera Beatriz. Muy importante el aporte de la presencia de los padres. Siempre hay que estar ahí al tanto de nuestros niños, ¿no? Y bien, vamos a pasar a una parte divertida donde quizás ustedes van a reconocer algunos personajes que podemos ver acá en la presentación. Por ejemplo, ¿quién reconoce a ese adolescente que está con lentes? Quizás lo hemos visto en una serie bastante larga de películas. No sé si alguna de mis compañeras o el público nos pueda mencionar el personaje, quizás. Ahí quizás lo conozcan, compañera. Harry Potter, Harry Potter. Sí, muy bien, Harry Potter. El actor se llama Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe es la estrella, conocía, ¿no? De Harry Potter. Pero en la vida real, como expuso mi compañera Andrea, tiene disfraxia. Por lo tanto, para él escribir a mano o atarse los cordones de los zapatos es una tarea bastante árdua. Incluso más que luchar contra los maleficios mágicos. Muy bien, al costado tenemos una película bastante famosa que incluye dinosaurios. ¿Quizás alguien sepa el nombre de la película por ahí? Eh, Jurassic Park. Sí, Jurassic Park. Muy bien. Una película bastante conocida y también bastante bonita. El productor o director de esta película es Steven Spielberg, un director bastante conocido ya entre los aficionados. Y, bueno, en su infancia era reconocido más que nada por ser un niño que los maestros calificaban de perezoso y diferente. Incluso tardó más de dos años que el resto de sus compañeros en aprender a leer. Pues fue diagnosticado con dislexia increíblemente recién a sus 60 años. Y ahí es donde podemos ver un poco la discriminación hacia este sector, ¿no? De echarlos de cierta cosa y no darnos cuenta que quizás pueden estar padeciendo de algo. Y a su costado tenemos una actriz bastante conocida. No sé si la identifican, al menos yo por ahí, por algunas películas. Y una serie muy famosa la saco. Ajá, Jenny Faraniston. Ajá. The Friends. Sí, The Friends. Muy bien, compañera. Bien. Jenny Faraniston, en una de sus tantas entrevistas, aseguró tener dislexia. Y admitió que, si bien es cierto, no solo le afectó en el ámbito académico, sino también afectó el nivel de su autoestima. Puesto que nuevamente aparecía la marginación hacia este sector, ¿no? Y bueno, ahí en la parte inferior izquierda tenemos a una actriz de dos películas bastante conocidas. Al menos yo las reconozco de ahí, ¿ah? Que es una historia cruzada, historias cruzadas, si mal no me equivoque. Y la segunda es Talentos ocultos. No sé si sepan el nombre de la actriz, ¿ahí necesitan ayuda quizás? Ya, 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 está bien. La actriz se llama Octavia Spencer. Octavia Spencer tiene dislexia. En la escuela muchas veces tenía miedo de leer en voz alta, justamente por los problemas, ¿no? De lectura. También invertía las palabras, las palabras en espejo. Y muchas veces las omitía. Cabe resaltar que este es un ejemplo, no quizás de superación, pero sí de que se pueden afrontar estos problemas y se lleva la terapia adecuada, puesto que incluso ella ha publicado libros infantiles. Y es bastante por ahí también conocida por ese rumbo. Y por último tenemos a una actriz que participó en una saga bastante conocida y divertida, que estaba acompañada siempre de un pirata bastante carismático por ahí. Ah, sí, piratas del Caribe, ¿verdad? Sí, correcto, piratas del Caribe. Keira Naili, así se llama la actriz, es una actriz y modelo ingresa que fue diagnosticada con dislexia desde sus seis años. Muy bien, ya culminando, pasando esta etapa, tenemos una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones van más que nada enfocadas en los papitos, pero cabe recalcar, público oyente, que si ustedes sospechan por ahí que sus hijos pueden padecer de estos trastornos, lo más adecuado es llevarlo a un especialista, a un psicólogo. Está bien, el psicólogo les va a realizar una evaluación integral a sus niños, una evaluación clínica integral, donde va a evaluar su nivel intelectual, también va a descartar quizás que padezca déficits visuales o incluso falta de dominio del lenguaje, que pueden ser o no propios de la edad. Bien, entonces pasemos con la primera recomendación, que es adaptarse a su nivel de competencia. Así es, este punto lo ha profundizado bastante bien mi compañera Beatriz, siempre hay que estar ahí al pendiente, si no forzar a nuestros niños, todo a su tiempo. El segundo es dar instrucciones claras, breves y precisas, justamente por los problemas de comprensión que tienen estos niños, lo más adecuado es que las instrucciones que les vayamos a dar sean cortas y concisas. Así es, colega, este, Yasmín. Y también, bueno, identificar el método de enseñanza más efectivo. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos diferentes métodos de estudio, ¿no? Que nos ayudan a aprender mejor y que se nos hace más fáciles, ¿no? Muchos aprenden mejor de repente de forma visual, otros de forma auditiva y otros incluso sinestésicos, ¿no? Entonces, por eso esta recomendación de que los papitos puedan identificar cuál es ese método de enseñanza más efectivo para sus niños. Bien. En el cuarto punto, más que nada fomentar la autoconciencia y autoconfianza en los niños, ¿no? Para los niños con trastorno de aprendizaje, la autoconciencia y la confianza en sí mismos son muy importantes. La lucha constante en el aula puede hacer que los niños duden de sus habilidades y cuestionen sus fortalezas. Por eso se aconseja esta recomendación para los papitos y que lo tengan, pues, siempre presente, ¿no? Comentar esa autoconciencia y confianza en ellos mismos. También añadiendo, ¿no?, a las recomendaciones que podemos mencionar también, en el punto número 5 tenemos potenciar las distintas habilidades, más allá de lo cognitivo, ya que estos, ¿no?, esos estudiantes van a estar quizás de repente pensando en ese trastorno, ¿no? Pedirle a los papás también, ¿no?, que les pongan de repente en dibujo, en pintura, en cosas, manualidades, para que ellos se puedan estar ahí concentrados con la mano, por ejemplo, en los movimientos, ¿no?, para que ellos puedan moldear esos hábitos también, ¿no? Así mismo como punto número 6, el final, podemos ayudar también, ¿no?, a los niños a generar hábitos de estudio. Quizás de repente los papás, ¿no?, en casa con los pequeños, en compañía de ellos, ¿no?, hacer un horario, ¿no?, que ellos puedan manejarlo. Así mismo también para que ellos ya tengan esa confianza, ¿no?, ese mismo crecimiento, desarrollo para ellos, para que ellos puedan agarrar esos hábitos, ¿no?, generar esos hábitos desde pequeños, para que ellos puedan aprender a sí mismos, ¿no? Muy bien, ya para culminarles, tenemos una pequeña frase, la cual dice, sí, todo ser humano, si se le propone, puede ser su propio escultor. A lo largo de este conversatorio, hemos visto la serie de dificultades que los niños pueden padecer, ¿no?, entonces, solo hay que ponerlo en nuestra parte, acudir a un especialista, y ahí tratar de superarnos de a poco, para que al final nosotros podamos ser nuestro propio escultor. Muy bien, ya culminando, siempre recordarles los servicios que brinda nuestro centro, como pueden ser orientación y consejería, psicoterapia cognitivo-conductual, la evaluación de una evaluación psicológica integral, la famosa orientación vocacional, también talleres para niños y adolescentes, que estamos desarrollando los talleres de primaveras, y, bueno, ya por último, nuestros números de contacto y también nuestras redes, nuestro número de WhatsApp es 913-772-507, y siempre vamos a estar pendientes para responderles y a su servicio. Bien, creo que es tiempo de pasar a las preguntas, ¿no es así, compañerita Andrea? ¿Cuál es así, compañera? La respuesta de respuesta a estas preguntas, ¿no? Asimismo, también, mientras esperamos, ¿no?, detallar de que se han brindado estas características de cada trastorno, para, pues, que así de repente puedan identificarlos mejor, ¿no?, y así como justo lo mencionó mi colega, llevarlos a un especialista, o primero, ¿no?, también, este, pueden hacer un chequeo para descartar, ¿no?, pues, de repente, algo visual, algo auditivo, ¿no?, descartar primero ello y ya de ahí, este, recién, pues, ¿no?, evaluar realmente cuál es la dificultad que se está presentando. Bien, ahí tenemos la primera pregunta, colegas, a ver, de Jocelyn Asmat, Jocelyn Asmat, dice, a ver, lo voy a mostrar acá en pantalla, dice, muy buena ponencia, quería saber, ¿qué tipo de terapia es recomendable emplear en un niño con un problema de aprendizaje? Muchas gracias, Jocelyn. Bien, bueno, se recomienda, más que nada, la terapia cognitiva conductual, ¿no?, que ayuda a abordar estos temas, más que nada, porque tiene una amplia, este, amplia capacidad, ¿no?, para poder abordar estos temas, y así, este, poder, más que nada, potenciar las habilidades de aprendizaje, ¿no? Quizás también, por ahí, mencionar la serie de instrucciones específicas para que sus niños reconozcan sonidos, brindarle una serie de palabras desordenadas, y dentro de esas listas, su niño va a poder elegir la palabra que está correctamente ordenada. También leer en voz alta constantemente, y también juegos para formar palabras. Pero eso ya es desde casa, por supuesto, y toda terapia va específica para un niño, dependiendo del problema que presente. Tendríamos que especificar ahí. Depende, claro, el problema que surja, ¿no?, en los niños, exacto. Ah, también hay otra pregunta. De Erika Torpoco, dice, excelente conversatorio, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué factores pueden influir en la progresión de los trastornos del aprendizaje? Ya, me gustaría, sí, me gustaría responder. Bien, cabe resaltar que mayormente los trastornos de aprendizaje se dividen en dos subtipos, que son los trastornos de aprendizaje evolutivos y los trastornos de aprendizaje adquiridos. Entonces, mayormente, para los que son adquiridos, se refiere a una lesión neurológica específica, y hay que ubicar ese sitio. Para los adquiridos, bueno, más que nada, hay que hacer una continua evaluación para ver desde qué edad se presentan estos. Y, bueno, como mencionó mi compañera, Beatriz es más que nada neurológico. Entonces, lo recomendable sería una evaluación neurológica. No hay, digamos, factores específicos, pero sí hay que tener en consideración varias cosas al momento de realizar una evaluación neurológica. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta de Karen Chávez, dice, Buenas noches, con todo mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto puede durar una terapia para un niño con disfasia o algún otro problema de lenguaje? Bueno, cada, las sesiones de terapia dependen, claro, al caso, ¿no? Del niño incluso también, ¿no? Cuánto colabora, cuánta iniciativa hay de parte también de los padres en seguir estimulando todas las herramientas que se puedan brindar dentro de las sesiones terapéuticas en casa, ¿no? Porque es un trabajo tanto del profesional con el aporte de los padres, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, es la duración de las terapias. ¿Algún aporte que quieran dar, colegas? Así mismo también, ¿no? Podemos mencionar también en esta pregunta, por ejemplo, hay niños que toleran, ¿no? Un buen tiempo, ¿no? Un tiempo determinado, ¿no? Viendo también de esos tiempos que el niño también recorre. Porque hay, como dicen, ¿no? Hay que están de repente, no están en sus días de repente que no quieren escuchar o no quieren hacer nada, ¿no? No podemos obligarles porque a veces no. Porque si obligamos, ellos se pueden poner, no nos van a poder hacer lo que nosotros le vamos a indicar, ¿no? También podemos ver en esos casos. En realidad es una serie de pasos bastante constantes, incluso como di el ejemplo de Steven Spielberg, ¿no? Que recién le diagnosticaron a los 60 años. Entonces, yo diría que es un trabajo bastante constante a lo largo de la vida, con tal de que el individuo al final pueda tener una vida más óptima. Así es, colega. Bien, y acá hay una última pregunta de Grecia Flores. Dice, felicitaciones por el serenito de conversatorio. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar para que un niño tenga mayor rendimiento académico? Creo que ahí lo fundamental son los hábitos de estudio, organizarse, darles pequeñas series de tareas, sobre todo que no vean el estudio como algo obligatorio, ¿no? Que lo disfruten, más que nada desarrollar ciertos juegos para ciertas actividades, y así también poder comprenetrar con ellos, y que le encuentren lo divertido a las tareas. También no generar expectativas demasiado altas. Muchas veces pueden presionarse a sí mismos, y esto puede generar incluso problemas de autoestima en los niños. Y, bueno, yo diría que por ahí más que nada van mis recomendaciones, que es lo que mayormente he logrado presenciar. También como se pudo mencionar en las recomendaciones, ¿no? El identificar la mejor forma en cómo ellos aprenden, por ejemplo, si es visual, ¿no? Y aprenden mejor viendo, se le va a hacer más interesante, va a llamar más su atención, su atención va a estar más enfocada. Pero en caso no sea una de sus, de la forma en como le gusta estudiar, de repente le ponemos a estudiar de manera auditiva, cuando no es lo suyo, entonces como que hay cierto rechazo, ¿no? Hacia el, al aprender, o incluso puede estar atento, pero la atención no va a ser tan prolongada como en cuando de repente el estímulo es visual, ¿no? Como a él le gusta. Muy bien, esas son las últimas preguntas. Sí, creo que ya no hay más, efectivamente, compañera Andreita. Sí, así es. Bien, entonces nos estamos despidiendo. Muchas gracias por compartir este conversatorio, psicóloga Yasmin, psicóloga Beatriz, espero verles en otra oportunidad. Y también buenas noches con el público que estuvo presente en vivo. Buenas noches. Sí, gracias. 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 Gracias.